Ya llegó, llegó la diversión, ya está aquí lo que te hará reír, Sábado Bellanita Será es tu sueño, que te perdí y que en verdad ya no te tengo, Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo, Será posible un día olvidar a aquel romance apasionado, Será posible, ven de a decirte que por fin ya no te amo, No dudo mucho mi amor, es que no veo un pez del mar poder volar, Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar, Si me enseñaste a creer también, enséñame a olvidar esto que siento, Porque eres tu día querida, la mujer así me amo y a quien quiero, ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor debió dar intrusiones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis penas, la magia de tus besos, el fruto de este amor, lo veo como un juego, El fin de la jugada, yo soy un intercambio, fue porque yo estoy sufriendo, Aprendí a amar, besando a tu lado, me enseñaste a creer, Y me hice importancia, fue de mi profesora y mi amor, Y en tu fe de mi amor, no me enseñaste lo malo, Si me enseñaste a creer también, enséñame a olvidar esto que siento, Porque eres tu día querida, la mujer así yo amo y a quien quiero, En tu fe de mi amor, no me enseñaste a creer, En tu fe de mi amor, no me enseñaste a creer, Y die니 que te fuiste mis tan goachtiles y de tantпа, Y jeffron en mi pueblo esa locura se le dio a mi amor, Dete a que te saló, Y yo soy un me siento, Y yo soy un me montón, Si te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de jurarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hacen recordarte Oh, las novelas que tuve días tan ansiosa Tomando café Sabes tú, amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero hoy perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quien trae este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor debió dar intrusiones pa' evitar el sufrimiento Dios me ha concedido el polomero verde Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia en mi familia, no me amas La mañanita la despierto mi feliz Y yo soy uno de ellos porque cubre por ti Papá me dijo que no llores por tu vez Y por tiempo lo te hago Show me how to forget you, oh, please, mi amor Show me how to forget you, oh, please, mi amor La, 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 la Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura ¡Muchas gracias! ¡Señores y señores! Nos llegaron de sabor en esta mañana de hoy, sábado. Bienvenidos, bienvenidos chicos, los infieles del vallenato el día de hoy con nosotros. Buenos días primero que todo a toda la teleudiencia que está ahorita en sintonía de... Sábado Bellanita. Sábado Bellanita y gracias Joa, gracias Cate por la invitación. Oye, se siente agradable estar al lado de una chica tan bella como ustedes. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a Sábado Bellanita y es para nosotros un placer tenerlos aquí y que nos cuenten precisamente lo que andan haciendo, cómo ha sido toda esa trayectoria musical y cómo hoy también están promocionando una de sus canciones. Entonces, que somos, ¿cierto? Que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos. Pero bueno, hablemos precisamente de esa historia que tienen los infieles del vallenato. Bueno, el éxito de los infieles del vallenato ya se fue... se grabó en el 2002 y se comenzó a pegar la canción acá en Colombia a raíz de eso, a mediados del 2004 o 2005. ¿De cuál canción? Enseñame a olvidar la que interpretamos. Enseñame a olvidar que fue, oye, como dicen por acá, un batacazo. Sí, 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 definitivamente. Nos dimos a conocer, gracias a Dios, acá en Colombia, en Panamá, en muchos países de acá de América. Y de verdad, ahorita estamos aquí en Colombia trayendo un nuevo sencillo promocional que se llama Entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? Es nuestra propuesta de la autoría de Luciano Luna, un compositor allá en México muy reconocido. Él le graba, él le graba mucho la banda, música banda, desde allá en México. Sí. Y agradecido con Dios de darnos la oportunidad de estar acá en Medellín ahorita promocionando ya que venimos de una gira muy fuerte acá en Colombia. Iniciamos por la costa. Sí. En Santa Marta, estuvimos en Santa Marta, gracias a Dios la gente de Santa Marta. Un saludo a la gente de Santa Marta que nos trató muy bien, muy chévere. Todos los medios, tanto prensa, televisión, televisión también. Radio. Radio también. No, no, todo para qué, mejor dicho, una atención amorosa como que si somos buenos. Como que si somos. Familia. Como que si somos. Bien, bienvenidas. Claro, hay que decir algo porque la agrupación es colombo-venezolana, ¿cierto? Normalmente ustedes se mantienen en Venezuela grabando con toda la agrupación que la mayoría son venezolanos y también hay parte colombiana, ¿cierto? ¿Cuántos colombianos hay? Tres como tal en la agrupación. ¿Incluidos tú? Incluidos yo, sí, que soy de San Fernando Magdalena. Mi gente de San Fernando que también, me imagino que esto se ve por... Sí, claro. Por internet. Por internet de todas partes. Nos están pillando allá mis paisanos. Saludos a todos, los quiero mucho. Y muchos venezolanos también. Y también muchos venezolanos que están acá apoyando al folclor también colombiano. Y bueno, como le iba diciendo, tuvimos una gira en Santa Marta, luego estuvimos en la ciudad de Barranquilla también. Ajá. Y Rafa le va a contar un poquito para dejarlo hablar de él también. Claro, para que le conocemos la voz. ¿Qué tal fue ese agradecimiento? Porque la cosa, me imagino que es el furor del vallenato. Gracias a todos, bendiciones a todos. Muy complacido de estar en TVN. Pues como venía diciendo mi compañero Edgar, sí, estuvimos por Barranquilla, Cartagena y varios pueblos. Mira, y es... Me sentí tan a gusto porque fue un recibimiento tan excelente. Como tan de la casa. Sí, de verdad que gracias a toda Colombia por ese recibimiento. Y esperando que sea el del agrado y el éxito que fue Enseñame a Olvidar. Esta nueva propuesta que traen los infieles del vallenato. Ahorita, bueno, en gira y medio, trabajando fuerte para ustedes, que son los... Nosotros trabajamos para ustedes. Claro. Que es la gente que nos apoya y nos sigue y gusta el trabajo. Y más el público de acá de Medellín. De Medellín. Claro. Paisa, que nos dio ese apoyo también Medellín con estas canciones sonó mucho acá y la gente le gustó mucho. Sí, bastante. Yo recuerdo, mira que cuando ustedes entraron y empezaron a tararear la canción de una... Yo la recono, sí. Ah, es importante. Sí, sí, sí. Bueno, hay que hablar de algo muy importante, son las redes sociales para que nuestros clientes empiecen ahí a seguirlos, a conocer lo que hacen día a día y obviamente a seguir esta nueva canción. Entonces, ¿qué somos? Bueno, lo pueden conseguir en Instagram como losinfieles-delvallenato. Bueno, en el Facebook nos pueden conseguir como los infieles del vallenato oficial, igual en YouTube, igualmente, lo pueden conseguir en YouTube. Ya el video también. ¿De la nueva canción? El video también está rodando en YouTube, lo pueden conseguir, está... nosotros agradecemos también el apoyo a nuestra casa de izquierda que es Disco Fuentes, ¿verdad? Y lo pueden conseguir por la plataforma de Disco Fuentes y todos los temas también nos pueden bajar por toda la plataforma de descarga. Y aquí en TVN. Y aquí en TVN. También, también. En TVN. Tenemos una presentación allá, creo que es a las 2 de la tarde, que vamos a estar allá presentándonos, así que los invito, que la gente nos puede acompañar allá para cantar todas las canciones lindas. ¿Abierta al público? Sí, abierta al público. Abierta al público, puede la gente acercarse allá y así nos pillan de cerca. Ok. Ahí tenemos entonces el video que nos hablaba Rafael del video que ya está también circulando por YouTube. Entonces, ¿qué somos? Es la canción, cuéntenos un poquito de la producción de este video. ¿Dónde se grabó? Bueno, la producción como tal la hicimos en, estábamos pensando grabar en el estudio de Rolando Ochoa, ¿verdad? Pero por motivos de compromiso de él, de parte de él, no tenía tiempo, nos llamó y dijo, muchacho, no puedo atenderlo, tengo demasiado trabajo. Entonces decidimos grabar con un productor que fue el productor de Gali Galeano, acá en Bogotá, y fue músico y director de Diomedes Díaz también, trabajó con Diomedes Díaz. Hicimos la grabación totalmente allá en Venezuela, en el estado de Falcón. Y el video, el video fue en la ciudad de Margarita. Margarita, en la isla de Margarita. La isla de Margarita. Me han dicho que son hermosísimas. Sí, muy hermoso. Se la recomiendo. Yo he estado allá, bueno, mejor dicho, playita de más y pescado. Qué rico. A la hora. No, no me te hagas antojar hasta ahora, por favor. Pues bueno, ahí está entonces, este video. Entonces, ¿qué somos? Finalizamos año entonces con la promoción de esta canción, de este nuevo sencillo. ¿Y qué más tienen ahí, por ahí, entre planes? Bueno, de aquí en adelante seguimos con la gira de medios. Vamos, yo permiso a la capital, vamos a ir a otras ciudades importantes acá de Colombia. Este, y bueno, trabajando y trabajando fuerte, este, al lado de nuestra casa de chiquera que es Nico Fuentes, nuestro manager Samuel Saíli, con mi compañero Eka y todos los compañeros que estamos acá. Sí, porque es una agrupación grande, no crean que son ellos. Sí, claro, estamos tres con la solan que. Que están detrás de toda esa música que nos encanta bailar. Sí, pero ahí estamos, vamos a seguir trabajando y bueno, para adelante. Ok, y bueno, y de pronto, ¿qué otros países? Cuéntanos en qué otros países pega así tanto el vallenato como el vallenato en Colombia. Bueno, mira, no sé si por acá ustedes saben que allá en Argentina gusta mucho el vallenato, Paraguay. ¿En Argentina? No, no sabía, la verdad. Paraguay, Argentina, se toca mucho, incluso están haciendo festivales allá en... Vallenato. Sí, en vallenato en Paraguay. Se la pasa mucho a nuestro colega Amin El Chiche. Sí. Amin El Chiche, Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, entre otros. Jesús, ¿qué le cuento? Y ahorita mismo estamos sonando, gracias a Dios, con el tema. Entonces, ¿qué somos? Allá en Argentina, está sonando mucho. En México. En México también, Paraguay, en Uruguay también estamos sonando, gracias a Dios. Y primeramente aquí en Colombia. En Colombia. En Colombia estamos sonando también. Colombia es la zona del vallenato. Sí, señor. En Costa nos han apoyado, nos han dado la mano, de verdad que estamos muy complacidos y agradecidos con todos los colombianos, paisanos. Y no paisanos, porque hay gente aquí también. Hay gente de todos lados. Sí, yo me he quedado loco, sorprendido, ¿no? Cómo hay tanta gente de otros países, ¿no? Acá en Colombia. Y es bonito y agradable sentirse, hombre, una tierra tan maravillosa como Colombia, donde uno pueda ver tantas diversidades de turistas, ¿no? Y ahorita mismo en Venezuela no las hay, porque con tantos problemas que hay en Venezuela, ahorita, de verdad, le mandamos un saludo a todos los venezolanos que se encuentran por acá, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos venezolanos. Esa situación ahorita difícil, pero bueno, yo me siento venezolana porque yo, desde los nueve años, yo me fui para allá y, hombre, ¿para qué? Yo la siento como que estoy en mi país igual, igual que Colombia. Y si usted ve algo aquí en Colombia igual, que no, bueno, no se lo deseo, pero, oye, es una situación muy, muy tensa. Claro, difícil, difícil y dolorosa, aunque no sea venezolana. Y de pronto esta situación, ¿qué complejo se ha traído para la música que ustedes hacen allá? ¿O no ha interferido mucho? No ha interferido porque de verdad nosotros tenemos ya una fanaticada grande allá en Venezuela, un apoyo inmenso de parte de toda la gente, primeramente los fans, y también de los medios de comunicación. Sí, claro, estamos gracias. Sí, nos vinimos a Colombia por el nuevo disco, el sello disco Fuentes, pues, necesitaba que estuviéramos acá, haciendo la gira de medio y todo lo que hay que hacer, y bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Para adelante. Para adelante y sé que todo va a salir de lo mejor. Claro que sí. Bueno, muchachos, esa canción, entonces, ¿qué somos? Cuéntanos un poquito ahí de esa historia. Vemos algunas escenas en los videos. Ya me la imagino yo, muchas situaciones parecidas por ahí. Es un poquito complicada esta canción. La historia. La historia. Porque ahorita está pasando algo muy particular en las relaciones, ¿verdad? Sí. Tanto como en el hombre, como en la mujer, porque ahorita hay mucha liberación, ¿verdad? Hay personas que quieren una relación abierta, pero celan y no, entonces no se sabe. Tú te preguntas de pronto, te das besito hoy, mañana te abrazas, te asapuchas con él. Luego se pierde. Y te pierde y de pronto te dice a ti, mira, cóngate aquí a un amigo. O te quedas así. O conóngate a un amigo. Y entonces, ¿qué somos, güey? Si ayer nos abrazamos, nos dimos piquitos, nos fuimos por ahí escondidos. Y entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? Imagínate, entonces, ahorita sucede que tú tienes tu novio legal. Y el ilegal. Entiendo, entonces tú empiezas a formar parte de esta infielmanía, de los infieles. Ah, infielmanía. Sí, así nosotros vamos con... Ustedes son la infielmanía. La infielmanía. Así que se metió en Medellín, la infielmanía activa. Bueno, y la infielmanía activa nos va a deleitar en este momento con esta nueva canción. Vamos a empezar a seguir esa canción en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué somos en todas las redes sociales? Facebook. Entonces, ¿qué somos, Katy? Instagram. Sí, ¿qué somos? Tú dime qué somos. Lo peor es cuando aún le decimos que no sé qué somos. No, tranquilo, tranquilo que ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, muchachos, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación, por traernos todas esas nuevas noticias, todo lo que andan haciendo y por compartir esta buena música con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, encantado de estar aquí en su programa. El sábado de Villanita, que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, mi gente. Paisero, parceros. ¿Parseros, paisanos? Sí señor, paisanos, parceros, bueno. ¿Cómo así? Asílentelo, gócenselo porque aquí me la estoy pasando bien y de aquí voy a comer y también tienen una comida por ahí, no la esperaba, pero gracias muchachas, ustedes todo el tiempo con un detalle. Ya nos encartamos. Bueno, nos dejamos entonces para que se apropien del escenario y pues obviamente nuestros excelentes se deleiten con esta canción, entonces que somos de los infieles del vallenato. Con cariño para ustedes. Ay, hombre, qué sentimiento, pero con infieles. No puedo llamarte amiga porque no sé si sea lo correcto. Los amigos no se besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad. Dime que soy para ti porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo y al otro me besas, me dices te amo. Entonces que somos si ya recorrí con mis manos tu dulce piel, entonces que somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer, entonces que somos tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser. Si solamente voy de paso por Medellín, me quedaré, pues yo no lo evité y como nunca me enamoré. Infieles. Infieles. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, al otro me besas, me dices te amo Y ya recorrí con mis manos tu dulce piel, entonces que somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, concretamente te juro que no lo sé Mira como me tienes llorando, y solamente voy de paso En medallo sufriré, pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Yo, ¿por qué lo hiciste? Muchas gracias Ya llegó, llegó la diversión Ya está aquí, lo que te hará reír Sábado Bellanita